hola buenas tardes mi gente bienvenidos al canal de norma luisa bueno voy a hacer unas albóndigas albóndigas de quinoa albóndigas de quinoa en salsa así que vamos a empezar y vamos a usar los siguientes ingredientes para hacer la quinoa pues tengo por aquí dos tacitas de agua que las puse a calentar ahora por aquí tengo la quinoa voy a usar una tacita de quinoa nada más tengo ajo en polvo pimienta tengo el caldito de pollo tengo pan molido y tengo aceite extra bien y sal tengo tres cucharitas pequeñas de harina de trigo tengo cuatro tomatitos aquí y tengo por aquí también tres dientitos de ajo media cebollita porque esto los tomates la cebollita y los dientitos de ajo los quiero para hacer este la salsita ok porque tengo salsita por aquí pero esta salsita es como muy pura no lo voy a utilizar en esta receta se voy a hacerla así las bóndigas ha hecho antes la salsa no desea la salsa la voy a hacer hoy por primera vez y ya esta salsa yo la hago en el blender ya tengo por ahí la taza por aquí para para poner lo que son los ingredientes ahora me resta poner un una pizquita de sal y ponerle un chorrito de aceite de extraviren y la tacita de quinoa para preparar lo que regreso y bueno mi gente miren aquí gracias a dios porque yo pensaba que que se me iba no se me iba a completar la tacita mire completita completita medio es que yo la uso mucho aquí porque esto es divino me encanta la quinoa bueno pues entonces vamos ya tengo mi agua hirviendo como ven así que la tacita de quinoa yo la voy a llevar a un a un colador y la voy a enjuagar la debajo del agua ok bueno mi gente miren ya enjuagada aquí en este colador entonces ahora vamos a ponerla aquí la vamos a echar y la vamos a mover ya yo le puse el chorrito de aceite de oliva le puse un chorrito para que no se pegue y una pizquita de sal así que una pizquita de nada ok así que vamos a dejarla y que se cocine en lo que se cocina voy a ir preparando para hacerlo la salsa bueno mi gente miren como le quería decir verdad que para hacer la salsa ahora yo pues tengo aquí cuatro tomatitos que son los que voy a picar como le dije media cebollita y este dientito de ajo lo voy a llevar aquí y lo voy a triturar le voy a sacarle el tronquito a esto ok regreso bueno miren aquí como le dije ya puse los tomatitos la cebolla y el ajo entonces vamos a ponerle un poquito de pimienta y también vamos a ponerle un poquito de orégano lo que agarre con la mano usted se lo pone y lo voy a poner un poquito más y entonces también le voy a ponerle un chorrito de aceite de oliva y un poquito de caldito de tomate de con pollo sabor a pollo ok miren aquí como le digo porque quiero que vean lo que le puse de caldito ok media cucharita esta es de la más pequeñita que viene ok de caldito ahora lo voy a llevar a la blender ok bueno mi gente lo que esto se acaba de cocinar la quinoa yo voy a a poncharla aquí tengo un pimientito cebolla y cilantro este lo voy a llevar aquí le voy a ponerle un chorrito de aceite de oliva miren aquí ya está mi salsita le voy a echar un chorrito de aceite de oliva y lo voy a blanquear ok como le dije aquí vamos a ponerle momentito aquí le vamos a ponerle el chorrito de aceite para que se mantive la cebollita y los pimientitos ok porque esto va para dentro de la quinoa ok para preparar lo que son las bondiguitas bueno mi gente ya esto está pochadito ya está blanqueadito miren así que lo vamos a apagar y lo vamos a dejar ahí para ponérselo entonces vamos a esperar que esté la quinoa que le estoy dando un ratito para que se cocine bien bueno ya la quinoa reventó bien ya está abierta ya reventó bien miren como pueden ver así que yo lo voy a llevarla a este molde y ahí lo voy a poner para que tenga más espacio y se refresque un ratito ok bueno mi gente miren ya por aquí le puse el frito que había hecho este vamos a ponerle también las cucharitas de harina ok y aquí también tengo el rest cron que le vamos a ponerle esta que está aquí media tacita y los dos huevos ok ok miren esto es media taza pero no se le eche completa la taza ok más bien le eche la mitad de la media taza ok y ahora le voy a ponerle dos huevos que los tengo por aquí ok ok miren ahí están los dos huevos y ahora vamos a mezclar todo 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 y ya después que esté todo mezclado regreso bueno mi gente ya que hacemos las bolitas aquí la vamos pasando por aquí por por el por el pan ok las pasamos por el pan y las ponemos por aquí ya rediz todas que traten de que estén del mismo tamaño ok y ya terminada las ponemos a sofreír ok bueno mi gente miren ya me salieron 19 19 bondiga y solamente lo que hice fueron dos tacitas de quinoa así que por aquí en este sartén vamos a llevar un poquito de aceite para llevar a sofreír lo que son las las albóndigas bueno mi gente ahora vamos a llevarlas a sofreír vamos a ir poniéndolas por aquí y las vamos a sofreír y después las vamos a hacer preparar la salsita ok así que regreso como ven miren como están quedando no podemos poner muchas porque si ponemos muchas entonces después se nos van a quemar porque no vamos a poder sacarlas de cantazo eso pues entonces mejor es ponerla de parte en parte ve miren vamos a a bajarle un poquito el fuego y a ir moviéndolas para que se se vayan sufriendo todas bien bueno ahora yo voy a empezar a sacarlas voy a empezar a sacarlas regreso bueno ya solamente me quedan estas ya tengo estas fritas por aquí saben divinas riquísimas entonces ahora las termino y regreso bueno ya están las albóndigas y ahora vamos a poner la salsita de Dios espero que me salga bien la receta de la salsa cuando uno tiene ganas verdad ahí ahí la vamos a dejar que hierva en un herbol y después que de un herbol como tres minutos voy a esperar los cinco ahí entonces le pongo las albóndigas bueno mi gente ahora voy a ponerle un poquito de pimienta poquita no mucha y también le voy a ponerle porque no sé quiero como que esté un poquito como que tire un poquito la salsa dulce pues le voy a ponerle un poquito de azúcar azúcar morena eso es esa soy yo que le estoy poniendo ese toque acá lo movemos bien vamos a probarlo yo le pondría un poquito más un poquito más así que vamos a ponerle un poquito más porque quiero que la salsa me quede un poquito dulce y ahora sí ahora voy a poner lo que son las albóndigas bueno mi gente miren ahí voy a dejarlas un ratito ok algunos deje hervir la salsa como 6 o 7 minutos así que esto lo voy a dejarlo como 3 minutos nada más en lo que se une la salsita ok le voy dando vueltita para que se empape y ya ok se ven tienen buena pinta ok tienen buena pinta y saben la salsita rica me gustó bueno ya mis albóndigas ya se cocinaron yo creo que ya está bien así ok así que ahora viene servir y probar bueno mi gente así quedaron mis albóndigas de quinoa vamos a probar yo siento que huelen muy bien y la salsita sabe muy bien la sentí como un poquito picocita por el ajito pero sabe muy bien miren mmm 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 saben mmm mmm ponen un poquito más de salsita mmm mmm de verdad quedaron sabrosas nunca la había hecho con la salsa es la primera vez que hago la salsita pero de verdad sabe muy rica así que espero que les guste espero que que me den ese dedito arriba y que se suscriban los nuevos ok y muchas gracias a todos a todos mis suscriptores los quiero mucho los amo mucho dios me los bendiga así que nos vemos en mi próximo video si dios lo permite bye 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 mmm mmm sabroso chico 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 chico